Hay un proyecto de reforma constitucional que fue presentado ya casi hace dos años en el Congreso Nacional para reconocer el trabajo no remunerado que realizan hoy día principalmente las mujeres. Eso está en la Comisión de Constitución. Nosotros hemos estado conversando la posibilidad de solicitarlo para la Comisión de Mujeres porque lamentablemente lo que sucede en el Congreso es que estos proyectos cuando van a comisiones técnicas que están constituidas principalmente por hombres o que no dicen relación directa con los temas de género hace que esos proyectos se estanquen por mucho tiempo. Entonces una contribución es que esto se pueda solicitar para que se legisle en la Comisión de Mujeres pero también más allá de lo que nosotros podemos legislar lo que podemos aportar en este debate porque yo creo que una de las cosas que nos abre como posibilidad el plebiscito del 25 de octubre, el proceso constituyente en sí mismo es que podamos tener una convención constitucional paritaria que plantee como centralidad en la Constitución la perspectiva de género y en eso el reconocimiento del trabajo actualmente no remunerado. El que se financie, el que se remunere concretamente ese trabajo implicaría una iniciativa presidencial, una iniciativa con recursos por parte del Poder Ejecutivo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hoy día cualquier persona que trabaja como empleada doméstica o que se hace cargo de atender personas en situación de discapacidad tiene una remuneración y esa remuneración no puede ser menos de 500 mil pesos. Si uno ve cómo se paga en el mercado laboral este tipo de trabajo, lamentablemente hay valores por debajo de los 500 mil pesos pero en promedio no puede ser menos de 500 mil pesos. Incluso las mujeres que si tú le preguntas dejarías tu trabajo por trabajo remunerado, por tener un trabajo remunerado de carácter en cuanto a los cuidados, ninguna mujer va a dejar su trabajo remunerado por menos de un millón de pesos para poder realizar esas labores. Entonces estamos hablando de un trabajo que es altamente demandante, que implica harta dedicación y que lamentablemente hoy día no está siendo remunerado. Pero si uno lo pregunta cuánto se podría valorar en el mercado laboral de la Comisión de Mujeres, son trabajos que merecen un reconocimiento salarial importante. Y yo creo que, insisto, de la Comisión de Mujeres podemos avanzar en un reconocimiento constitucional, lo mismo que el proceso constituyente, pero no basta con el reconocimiento constitucional de eso si es que no lo asociamos a una valorización salarial remuneracional concreta y eso es parte de un desafío y una tarea que tiene que empujar el Poder Ejecutivo.